¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos un nuevo análisis de 45 segundos. En esta ocasión hablaremos de la reacción de hablo al ser México uno de los principales países que exportan droga a Estados Unidos. Esto no solo ocurre en México, pues entre las votaciones que están en puerta en Estados Unidos, el presidente López Obrador prefiere mantener un bajo perfil ante los dichos de su similar norteamericano. Resulta que un documento firmado por Donald Trump incluye al país azteca en uno de los principales productores de drogas en el mundo. Además señala la falta de compromiso y mucho trabajo por hacer por México para detener y frenar el traspaso de la droga. La respuesta de AMLO era esperarse que fue de bajo perfil, ya que muy a su estilo hippie envió amor y paz al país de Estados Unidos. Además le sugirió a Marcelo Ebrard, secretario y relaciones exteriores, enviar una misma respuesta y no caer en provocaciones. Te invitamos a compartir tus opiniones y seguirte informando de las noticias del mundo real y de las redes sociales a través del siglo de Torreón. Hasta la próxima.